¡Oye, papá! ¿A dónde fuiste? Charret, eres un T-Rex. La única forma de vencer los miedos es enfrentándolos con coraje. ¡Vaya, vaya! ¿Qué estamos esperando? De acuerdo, chico. Si quieres vencerlos, deberás hacerte más fuerte y valeroso. ¡Distrayéndonos! Si quieres que te atrapemos, prepárate para lo que te espera. T-Rex. La Dino Aventura, solo en cines.